Llega el momento de caer en tu valla Pásame para el ámbito justo de las batallas No me golpe, me puse el miedo Y darte el polvo, puse el pie y vuelve el fuego Y la sesión tiene una vida En fin, en fin, en fin Pásame para el ámbito justo de las batallas En fin, en fin, en fin, en fin Buenas tardes 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 Buenas tardes